Para que siga bailando la gente bonita en esto, dice Y arriba el kilómetro 30, señores Compa Ricardo, mi esposa, con cariño, ánimo compadre Dicen amor a tu bebé, con eso que nace en el roble Me dicen que soy arriero, con el calito y se para Y se la ventó el sombrero y a ver algo para estar Ay, mamá, por Dios, correo ese borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el guíte De esos niños perdidos, y por último el sueño Pa' quedar con el piso Ay, ay, ay Ay, papá, por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el chaca, el chaca pero con suerte Por hoy que se me canta un gallo, no me derra con el piso Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, correo ese borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el guíte Que es ese niño perdido, y por último el sueño Pa' quedar con el piso Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Soy de Perón, por Dios, no te revientan las olas Me busco una calesola, pero que no tenga marido Pa' no ser comprometido cuando regresen de pa' en sol Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios, correo ese borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el guíte Que es ese niño perdido, y por último el gorito Pa' quedar con el piso Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ánimo, compadito! Gracias, compadre ¡Voltamos para allá! ¡Y se corta, Juanito! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay!